Amigos, recuerden que ahorita Les voy a comentar de un evento En el que estaré en la Ciudad de México a principios de noviembre ¿Ok? Lo haremos ahorita Cuando ya estemos en la Publicidad de eFootball ¿Va? Ya está A ver, ahora vamos a ver este El de no nos corte Ahí está Mario, ¿tú a qué le tienes miedo? A las alturas ¿Pero qué dice? ¿De qué tienes miedo? ¿Pero este chico qué? ¿Le tiene miedo a las alturas? ¿A la noche a las alturas? ¿Se llama Mario no Iván? No entendí una poronca Le tiene miedo a todo y a nada Bueno, de este lado estamos aquí con José ¿Qué te da miedo, José? Me dan miedo las arañas ¿Por qué? Imagínate, te meten aquí el veneno No te haces Spiderman ni nada No, te da gangrena y tú piensas que ya te están saliendo poderes ¿Y tú cómo te llamas? Eh, Manuel ¿Manuel? Eh, Manuel Eh, con E Doble M ¿Qué te da miedo? Los rayos, güey Los rayos Fíjate que tengo un pin*** rayo A mí lo que me daba mucho miedo Que de cierta manera tenía ahí un tema personal Eran los hospitales Cuando yo me enfermé muy feo A mí los hospitales me paniqueaban Chochat En verdad, el hecho de yo ir a un hospital A checarme cualquier cosa O acompañar a alguien Y más si era de noche Me ponía muy, muy, muy estresado O sea, me daba un poco de ansiedad incluso Pero Lo he perdido con el tiempo La verdad O sea, si puedo evitar ir a un hospital Lo evito completamente Obviamente Siempre y cuando eso no implique En poner en riesgo mi salud O la de alguien más Pero Eh Pero que Uf, la última vez que me pasó Que me di un ataque de ansiedad Muy jodido en En Hospital Fue en España Precisamente en el viaje de la velada Literalmente Estaba Tan, tan paniqueado Que tuve que llamar a Ari Casi llorando Horrible Horrible, horrible, horrible De la verga Y fuimos por una mamada Fuimos literalmente Por una estupidez Pero yo iba acompañando a alguien Y A la verga Me sentí tan mal Y aparte era de noche En un país que pues no manejo Ni conozco Con un sistema médico Que no conozco Con procedimientos Que no conozco Solo casi No, 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 no Terrible Ariel ¿Qué te da miedo a ti? Nada Pero pues Cada vez lo voy manejando mejor Y de otra cosa No sé Creo que Pues me da miedo Lo que a todo el mundo le da miedo Mucha oscuridad A mí sí me da miedo La soledad A mí no me da miedo Pero me pone triste Bueno es que por soledad Yo entiendo que Ari No esté cerca La verdad ¿Cómo te llamas? Santiago ¿Santiago? ¿Qué te da miedo? Muchas cosas ¿A qué le tienes miedo? Miedo A las ratas Un saludo ¿Cómo te llamas tú? ¿Diego? Diego ¿A qué le tienes miedo Diego? A mi mamá Y a ti Emiliano Emiliano ¿A qué le tienes miedo? A estar solo Yo la soledad la tengo Aquí Es que yo creo que la soledad La soledad no da miedo O ustedes si consideran Tenerle miedo a la soledad Yo creo que la soledad deprime Hay gente que le mama estar solo Y es su espacio O sea que lo mejor que puede tener Es la soledad Pero no creo que alguien Le tenga miedo a la soledad Yo creo que cuando llega la soledad Te deprime Te agüita Y te la pasas fatal Pero creo que nadie es como Ay no me dejen solo que miedo No Es más bien no me dejen solo A lo mejor a alguien le tendrá miedo Yo no Dile a los jóvenes que no están solos No están solos Ah bueno ¿Cómo te llamas? Me van a cortar ¿Cómo te llamas? ¿A qué le tienes miedo Kevin? Al mar ¿Por qué al mar? Tengo miedo a ahogarme No sé nada Eso es muy común Miedo al mar Y lo veo completamente justificable El mar puede ser muy hijo de puta ¿Te llamas? Luis ¿A qué le tienes miedo Luis? A las puertas ¿Por qué a las puertas? Me traí con una ¿No me ven la naricha acá? Comparamos Imagínate tenerle miedo A un objeto tan Tan común Y tan banal Como una puerta O sea este señor en su casa Yo en este momento Tengo dos puertas Y si contamos cajones Y repisas Tengo probablemente Mi habitación Un total de Seis puertas Yo no podría ser directo acá Estaría todo el tiempo de Amigos Como O sea ¿Cómo? ¿Cómo entras a un lugar? Con permiso Y cierras la O sea No tiene ningún sentido ¿A qué le tienes miedo? A la comida A la comida Podría ¿Qué ha pasado o qué? Pues una media chorro ¿A qué le tienes miedo Isaac? A los alacranes ¿Sabes a qué le tengo miedo yo? Que neta si lo puedo evitar Lo evito completamente Bueno A veces Las bebidas en lata Porque Yo he escuchado cosas horribles Por De De donde uno toma Que donde uno toma Súper antihigiénico Que Bichos Cucarachas Ratas Todo esto pasa por aquí Yo tengo Bueno Conocí alguna vez Alguna persona Que su madre Una vez se tomó una Coca-Cola En lata Y resulta que Se empezó a sentir mal Casi de inmediato La tuvieron que llevar al hospital Resulta que Una rata había meado Esta parte De la Coca-Cola O sea Esta parte de la lata Y Al tomársela Pero en verdad Casi se muere esa señora Casi se muere esa señora O sea Es algo Por eso Desde pequeño Antes de tomar de una lata Siempre a limpiar Con lo que tengas O sea No le vas a poner ahí alcohol Y luego vas a comenzar a tomar Pero Si le puedes dar una buena limpiada A la lata Háganlo chat Uno no sabe Sí ¿Cómo te llamas? Uriel Uriel ¿A qué le tienes miedo Uriel? Mi papá dice eso Pero es que yo creo que es algo Debería ser algo que todos hiciéramos No güey me da miedo ¿Y sabes nadar no? Sí ¿Algo quieres agregar? Estás más mamado en persona ¿Cómo te llamas? ¿Sabes nadar no? Sí ¿Algo quieres agregar? Estás más mamado en persona Estás más mamado en persona Entendí Eres más mamón en persona Y dije A la verga ¿Pos qué? ¿Cómo te llamas? Jorge Jorge Sí es cierto Este El Saúl Cada vez está más mamado Loco Parece que cada video Como que le crece más el pecho Y la camisa la aprieta más de acá Como si cada video El tipo creciera Por lo menos 20 centímetros De masa muscular ¿Qué tienes miedo Jorge? A que la escuela Encerrado A que te salga una Uf Las escuelas de noche Definitivamente Y entre Entre más de infante Sea la escuela Más miedo da Una universidad de noche No da miedo Una prepa de noche Ya da un poco más de miedo Una secundaria de noche Da miedo Una primaria de noche Es una puta pesadilla Yo no sé qué coño Pero las primarias de noche Dan mucho mal O sea Te ponen muy de malas Y ahora Si las primarias dan miedo Los prejardines Los jardines de niños A la verga no No, no, no Eso sí da miedo Entre más de joven Sean los estudiantes Más miedo da Yo creo que como Todo es tan bonito Y tan colorido Verlo de noche Como tan apagado Es lo que te pone como A la verga Ya me quiero ir ¿Qué pasa? También quiero ¿Sí? Dios mío Señor Farrony A mí una señora me agarra así Me pondría muy de malas Es lo que siempre digo Menos mal Estas cosas le pasan A gente tan paciente Como Saúl Como Elislas A mí una señora A mí una señora me agarra De esa manera Y le digo A ver A ver Vieja cochina Retírese Porque todos están diciendo La mamá de Jafet Eso es muy incómodo Chat Consejo Antes pasaba más La verdad Antes pasaba muchísimo más Pero No saluden de beso No saluden de beso Yo creo que Incluso Yo creo que de lo mejor Incluso de las únicas Poquitas cosas buenas Que nos dejó la pandemia Es el saludo de puño El saludo de puño Es de las únicas cosas buenas Que nos dejó la pandemia Es de lo único Y Yo por ejemplo Prefiero saludar a alguien así Que de hecho Lo hago en el 90% De los casos Que de mano Porque amigos Todos sudamos de las manos Hay gente que suda Mucho más de las manos Hay gente que acaba De ir al baño a cagar Y no se lavó las manos Hay gente que se acaba De tocar los testículos Y darle la mano A un desconocido Completamente Pues no Y menos si tienes que dar 700 veces la mano En un día Saluden de puño Normalicemos eso Está chingón El saludito de puño A mí me encanta El saludo de puño Desde que empezó La pandemia No he parado de hacerlo Y la gente Me ha topado con gente Que me da la mano Y yo Amigo El puño Y nos damos el puño Le digo Vente para la foto Y nos abrazamos Foto y todo eso Pero La verdad Yo pues He visto a Ari Durante muchos años En su vida De rockstar Antes Mucha gente La saludaba De beso Mucha De beso Y agarrando De la cintura Luego nos dimos cuenta De que eso No tenía que pasar No saluden de beso De vez en cuando Hay un desubicado Que trata de saludar De beso O a mí Alguna desubicada Que trata de saludar De beso No amigos No se saluda Así No saludo Ni de beso A mis amigas No es mamada Ni a mis amigas Saludos de beso Yo a todas mis amigas Las abrazo O sea Si las saludo Mi saludo es Abrazarlas Y decirles Hola ¿Cómo estás? Excepto en España Que en España Está lo de los dos besos Y es algo que todo el mundo Tiene ahí Pero incluso Yo también trato De evitarlo No besen En los cachetes Y no conocen a la persona Abración Está bien En mi país es normal Yo vengo de Colombia Donde saludar a las mujeres O a los hombres de beso Está bien Pero es que amigo Date cuenta de algo Ari Gameplays Yo lo pongo de ejemplo Porque a ella Le ha pasado un poco más Que a mí Pero Ari Gameplays Sale Un día al centro comercial Y mínimo le van a pedir Unas 30 o 40 fotos ¿Tú crees Que para ella es cómodo Darle un beso en la mejilla A 30 o 40 desconocidos? Yo creo que no O sea Creo que Evidentemente sé Lo que alguna vez Les comenté De que Que todo el mundo Entienda este punto de vista Es difícil Porque muy poca gente Va a estar en esa posición Pero es incómodo Es muy muy incómodo Y coño Así de simple Si tú no le quieres Dar un beso en la mejilla A alguien Estás en totalmente Todo tu derecho De no darle un beso En la mejilla a alguien Es que Tampoco está en la obligación Nadie De saludar así ¿Sabes? Así de simple Agárreme mi hijo Agárreme por favor ¿Cómo te llamas? Gerardo Gerardo Hola ¿A qué le tienes miedo? ¿A quedarme encerrado En un Walmart O solo? Hablemos del Walmart A mí abrazos Sí me encantan Yo soy un tipo Que le gusta mucho abrazar Y a mí algo muy bonito Que me pasa Es de que de repente Se toman la foto Y me dicen ¿Te puedo dar un abrazo? Y ahí sí Ven te démonos un abrazo Eso sí me gusta Es más cálido Es más Es cálido Sin llegar a ser tan Peor güey Acá bien gacho Y se pone gacho ¿No? Sí A ver ahora tu pregunta A mí ¿A qué le tienes miedo? A las señoras ¿Cómo te llamas? Juan ¿A qué le tienes miedo? A las alturas A las alturas ¿Por qué? Porque me he subido Muchos carruseles Y siento que me voy a partir Una ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque me he subido Muchos carruseles Y siento que me voy a partir Una ¿Qué mierda? Y me voy a caer Y también a quedarme solo Otro año más No apostagacho Qué bueno ¿Qué te llamas? No apostagacho Qué bueno Minerva Minerva Esperame Minerva ¿A qué le tienes miedo? A la gente Al público A las cámaras Sí, también Ayuda ¿Cómo te llamas? Lisbeth ¿Cómo? Lisbeth ¿A qué le tienes miedo a Lisbeth? A tu hermosura Madre es que Ok, gracias ¿Pero cómo le tiran tanto los perros? Salido, ¿no? ¿A qué le tienes miedo, Ángel? A la gente ¿Por qué a la gente? Porque la gente hace cosas ¿Cómo qué? Hablarme ¿Puedo matar un saludo? No ¿Cómo te llamas? Cris ¿A qué le tienes miedo? A quedarme dormido en el camión ¿Nunca te ha pasado? Una vez en... Yo no sé Pero yo tenía un reloj Yo cuando iba a la universidad Hacía como A veces 50 minutos A veces una hora de camino A veces hora y media Y yo pues salía muy cansado Y me dormía en el camión Pero yo tenía un reloj Un reloj biológico Muy pasado de lanza chat Yo iba completamente dormido Y cuando faltaba una calle Me levantaba No sé por qué Nunca me quedé dormido De pasarme donde me tenía que bajar Ni una sola vez Ni una sola vez Tenía un reloj biológico Que decía Ok Ya estás llegando Te bajas Yo de maravilla El Aldo Es que para ustedes Cualquier persona que esté peinada así Lentes Ya es Aldo Cuando estaba chiquillo No mames No, sí se parece Quedé dormido Y mi mamá me dejó Se parece ¿Tu jefa? Simón Yo vamos al Walmart ¿Sabes qué? Y me dejó El Aldo está grandote Es que es un chico grande ¿Cómo te llamas tú? Alejo ¿A qué le tienes miedo? A los cholos ¿Por qué? ¿Qué hacen o qué? Pues te confunden Están bien vergasos lentes Me han confundido a mí ¿Y qué pasa o qué? Pues sacan un filero Y te filerean ¿A qué le tienes miedo, Sam? A las mariposas Y al embarazo A ver, hablemos del embarazo Bueno Es cuando una abeja Va y se polla una flor Tenerle miedo al embarazo Es válido, eh Es completamente válido Yo también le temo De hecho De hecho Ok Amigos Dejenme Voy a cambiar el título Y se viene Una actividad Bastante, bastante Divertidirijilla Dejenme